A cuenta gotas avanza el ingreso de miles de migrantes haitianos a Estados Unidos en la frontera mexicana con Texas. La llegada incesante de los recién arribados ha desbordado la capacidad del gobierno de Joe Biden. Esto ha generado que muchos de los viajeros, quienes esperan encontrar una vida mejor o reencontrarse con sus seres queridos en suelo estadounidense, sigan retenidos en un campamento improvisado bajo el puente internacional del río. Hasta el momento, unos 13.000 migrantes haitianos han estado cruzando la frontera. El alto flujo de personas ha hecho que las mismas autoridades migratorias improvisen el refugio debajo del puente a la espera de ir procesando solicitudes de asilo. Cintia Vázquez, directora para Asuntos Fronterizos de la Coalición Humanitaria Fronteriza de Valverde, que busca facilitar la llegada de estos migrantes, relata lo tedioso que ha sido realmente el proceso. Hoy fue un día muy pesado. Han visto en las comunicaciones la situación debajo del puente. Ya vamos más de 13.000 personas. Nosotros nos mandan en tandas, ¿verdad? Y cuando se termina ya los asientos del bus o del avión, la otra opción es quedarse aquí y esperar hasta el próximo día. El gobierno Biden cerró el puente fronterizo de manera inesperada por motivos de seguridad y protección. La decisión fue tan repentina que varios periodistas estadounidenses que estaban trabajando del lado mexicano se quedaron atrapados de manera inesperada por motivos de seguridad y protección. ¡Gracias! ¡Gracias!